¡Hola a todos! Yo soy Zappe y estamos en un nuevo gameplay de TheSpotty, bueno, es un juego que, bueno, es un juego así de la vida, que tenés que crear una especie y todo eso, que está bastante bueno y bueno, vamos a empezar, porque tenemos que elegir un mundo, así que, este me gusta más. Sí, sí, eh, tengo que elegir un mundo y yo creo que voy a elegir este o este, esto voy a elegir. ¡Perfecto! Elegir un estado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una célula, vamos a ir creciendo y así, bueno, etcétera. Los últimos dos modos, que son la civilización y espacio, tal vez no lo grabé porque son un poco aburridos, pero, bueno, no sé, veré. Estado de célula. Empieza por el principio mismo. Alimenta a tu criatura desde sus humildes orígenes acuáticos hasta su evolución a una especie inteligente en el viaje épico de Spock. Bueno, le damos acá y ponemos, elige tu dieta. Los herbívoros comen plantas, los carnívoros comen carne, obviamente, y bueno, vamos a elegir carnívoros. Es normal, vamos a ponerlo así. Y mi planeta se va a llamar... Planeta, planeta, planeta... Agua, planeta, agua. Ahora, uno así va a ser. De ovejos, así, nevillo, amino, muguncero, muriante, arayos, me jadeo... A ver... Uris, terde, esparda. ¿Esparda? Ay, me gusta más. Bueno, ese es el nombre del planeta. Y ahora... No sé si escucharán en el juego, creo que no lo escucharán porque tengo un problema, pero bueno, no pasa nada. Ahí hay como una de esas meteoritos, piedras, viste, que originaron la vida. Eso. Que, bueno, originaron la vida, supuestamente no. En este planeta más estaba bueno, estaba bueno el planeta que elegí. Esta piedra. A ver, ahí cayó. Pum, y se rompió todo. Y... Ahí cae mi piedrita. ¡Jop! Bien. Y ahí cae una. Y loco, ¿eh? Y de esta piedrita salimos. Fase microscópica. En exporto, las decisiones que tomas influyen en el futuro. Como hacerlo, tu misión es comer, crecer y evolucionar. El crecimiento se mide en tu barra de avances más abajo. Realización de avances. Esa es tu barra de avances. A medida que comes, ganas puntos de ADN. Entonces, gastar puntos, esos puntos en nuevas partes para hacer evolucionar tu célula. A medida que avances, te harás más grande y tu mundo crecerá. Bueno, este... He jugado un poco a Spore. Y bueno, estos son... Los verdes son para las cosas que no son carnívoras. Y lo otro... Es para la gente que es carnívoro como yo. Y podemos matar a los bichitos y comerlos. Y lo comemos. Y bueno, así con esto vas ganando puntos. Comiendo. Básicamente trata de eso, comer en el estado célula. Vas... Y... Y bueno, eso. Básicamente es comer, comer y comer. Y así vas evolucionando. Y hay un bicharraco atrás que va a estar... Me quiere cagar trompadas. Y ahí... La clave para encontrar nuevas partes. O sea, ya en la célula, pedazo de meteoritos. Cada parte tiene no sé qué. Bueno. Cuando voy a desaparecer la parte, voy a cogerla. Cada bicho que encontré uno va a tener una parte. O sea, como una puba o gas o todo eso. Y nosotros lo matamos y agarramos esa parte para poder ponerlas. Mira, a ver, le enseño. Ya me topeja y evoluciona. Vamos allá. Vamos allá. Es más grande que yo. A ver. No sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. A ver, le enseño. Creador de Células. En cualquier creador puedes cambiar los modos haciendo clic en los botones respectivos arriba. O sea, los ANX reuniendo no sé qué, no sé cuánto, bien. Básicamente esto ya lo sé. No tengo mucho dinero, así que... Solamente le puedo poner en el reclamo de la pantalla. A ver, esto. Vamos a comprar púa. Ahí creo que es mejor, ¿no? Y bueno, unos ojos porque si no no vamos a poder ver. Un ojo solo. Sí, un ojo solo. Y acá podemos esto modificar. Acá lo voy a hacer lo más grande, más chiquito, así. A ver. Arriba. 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 Vamos a hacer los todos chiquititos. Chiquititos, chiquititos. Vamos a hacer los chiquititos. A ver, como que hay. Ah, pobrecito. Uy, ya. Un gordo. Tuve una idea. Se me sale. Grandecito. 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 Y no. Arriba. Vamos a hacerlo bien. A ver. Ahí está. A ver, un poquito más. Espera, que esto queda muy feo. Ahí está. Esto lo vamos a correr un poquitito más allá. No, ahí lo dejamos. Y esto vamos a ver el color. Ahí como queda. Oh, ahí está. Ahí me gusta, a mí me gusta. Yo creo que ya ni lo vamos a dejar. Sí. Ahí, bueno. Y ahora lo vamos a ir. Piqui, piqui. Y ahí. Ahora tenemos que poner nombre. Yo le voy a poner. Full of. Full of. Frosties. Full of Frosties. No, Full of. Full of Frost, se llama. Bueno, la descripción de la especie es una especie. Que es una especie que full of Frosties. Bien. Identificadores y apagados por comas. Full of. Fro. Full of. Ahí está bien. Sin identificadores. Ahí. Full of. Fro. Jejeje. Y ahora estamos ahí. Con la especie. Perfecto. Ahora vamos. Vamos a comer. Se mueve medio. Medio mal, ¿no? Es que eso. Ahora vamos a matar bicharracos. Guay, uno o dos metros. A ver, pa. Guay, ahí te lo matamos. Jeje. Vamos a comer, vamos a comer. Bueno, el objetivo básicamente es estar en comer y conseguir puntitos comiendo. Vamos a ver, ya podemos montarte que es de un metro. Eh, loco que. Oh, pero no, esto también lo matas a ver. Uff, lo maté justito. Bueno, hablo visto un corte, pero no pasa nada vamos a seguir. Estamos, uy, 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 que se tiene picho. Uh, que viene uno de dos metros. Puta madre, corre. Eh. Se me traba todo. Dale, corre, boludo. Uh. Se fue de puro gente, vamos a matar a este. A ver si me lo hago, no, no me da una carta. No, boludo. Este me, me está haciendo verga. Corre. Oh, mirá este de atrás. Es gigante este. No, no, no. Me hace verga. Ah. Uh, que, 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 que. Vamos a matar este. Bueno, es re lento también, pero sí es. Tengo que ser más rápida. Uy, ya. Yo estoy con mi carne, me parece. Vamos a matarlo. Vamos a ver, cacho. Estoy muy lento. Ay, mierda. Comelo, comelo. Jejejeje. Qué bueno. Ay. Vamos a acabar que estamos mal. Tengo poca vida. Además de darte puntitos para comprarte cosas para, viste, para crear una especie, te da. Te da la cosita. Uy, ya. Oh. Oh. Ah, qué puto combo es eso. Bueno, decía que además de darte puntitos para, para evolucionar y todo eso, te da, te da vida que está, está bien. Moriste. Puta. Qué lento que es. Tengo que ponerle velocidad. En la próxima evolución le voy a ponerle velocidad full porque es una cagada, el mío. Toma, comí, moriste. Uh, acá salí dos metros. Uh, lo maté. Perfecto. Uh, hay un coso raro. No, me lo está morfando, para. Vamos a matar. Ah, pero corre rápido, hija de puta. Qué bicho feo. A ver, vamos a intentar matarlo. Lo matamos, lo matamos. Y eso, lo matamos. Joder. Joder, puta. Se fue, se fue. Se fue porque tiene ese coso en el culo que le hace ver. A ver. Bueno, vamos a matar este y vamos. No, ya, vamos directamente. Vamos directamente a. A hacer la nueva especie. Ah, del otro lado. Culo. Vamos. Je, je, je. Lo comemos, no lo comemos, lo comemos. Lo comemos, guay. Ah, esta era la especie, ¿no? Espera, que no viene. Ah, está del otro lado, que boludo. A ver, vení, vení. Je, 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 je. Sí, sí, vamos. Je. Perfecto. Muy bien. Eh. Elbibora. Bueno, vamos a poner esto para que pueda yo comer también elbiboro. Eh, o sea, o sea, o sea, o mi boro. Así puedo hacer herbívoro y carnívoro al mismo tiempo. O sea, comer plantas y animales, pues está bien. Y no tenemos más cosas para ponerle. Ah, qué quieto. Yo creo que esto lo vamos a quitar. Ah, no. Se lo vamos a dejar. Yo la voy a poner a velocidad, pero... Perfecto. Bueno, vamos a dejarla ahí. Ya fue. Ah, ahí. Ahora soy Omnibro. Como está bastante bien. Eh, vamos a comer carne. Y verduras. Uy, ya. Perfecto. Ah, hijo de puta. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. A ver si consigo la cosa que tienen estos. Hijos de puta. Mierda. Bueno, ha visto un pequeño corte, pero no pasa nada. Estamos de vuelta acá y vamos a comer verduras que todavía no comimos nada. De esto. Ah, ahí. Está bastante llena la que soy Omnibro y puedo comer. De todo. Soy más grande, ¿eh? Ahora vamos a intentar matar a ese que tiene muchas cositas. Así ganamos esas cositas que tiene. Este creo que es. O ese tiene veneno. Vamos a matarlo. Yo en corto es una cagada esto, pero bueno. O este es lo que quiero matar para tener. Bien. Vamos a matar un más. Ay, me hace eso y me hace. No puedo agarrarlo. Cierra lento. Me resta que sea lento. Mierda. Quiero matar. Pero no te asustes, la puta que te parió la coña. Soy re lento y no lo puedo matar, tío. Sorry el ser tan lento. Sorry la puta madre. Uh, ahora me viene el bicho de esto. Lo meto, lo meto, lo meto. Puedo agarrar, puedo agarrar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Casi, sí. Ahora voy a poder ser más rápido. Qué piola vamos a comer. Vamos a comer esto. Aquí está, acá. No, que me agarra el bicho. La puta madre. Me agarra el bicho. La puta madre. Me agarro, me agarro. Ay, no morí. Me agarro. Me agarro. Hijo de puta. Oh, muy chato. Gigante. Vamos a matarlo. No, mejor no. Chau. Le doy al bicho, bro. Le doy al bicho. Adiós